Hoy estamos viviendo la instancia de competencia de nivel 2. Estos son equipos que corresponden a los estudiantes de los últimos años del colegio secundario. Y bueno, hoy se van a desarrollar estos dos días, 2 y 3 de noviembre, donde los estudiantes van a rendir diferentes instancias teóricas y prácticas, además de otras actividades de capacitación docente y actividades también de tipo lúdicas. ¿Participan estudiantes de todo el país? Sí, en este momento es lo que llegaron a esta instancia, si bien en el nivel colegial participaron casi las 23 provincias del país, a esta instancia llegaron 11 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo están organizadas las actividades, los exámenes? Hoy viernes a la tarde van a estar rendiendo los exámenes teóricos en el aula del pabellón 4. Esta noche tenemos una peña que le llamamos la Peña Olímpica, donde los chicos van a representar superhéroes biológicos. También les vamos a dar premios. Mañana a la mañana son las instancias prácticas, donde van a rendir un práctico de bioquímica y uno de exomorfología animal, acá en los laboratorios de microbiología. Y bueno, a la tarde ya es el acto de clausura, donde se van a entregar las medallas y las menciones. Desde el equipo de coordinación, ¿cómo se vive cada instancia, cada recepción de los chicos que vienen a participar? Bueno, desde la organización, nosotros estamos trabajando intensamente desde febrero, todos los años, y esto sería como ya el cierre anual, porque bueno, la Olimpiada no solamente es el nacional, sino que también son los certámenes colegiales, intercolegiales y las instancias internacionales. O sea que es un trabajo bastante arduo y bueno, llegar allá a esta instancia ya nos motiva bastante, estamos muy entusiasmados. Y ver la alegría de los chicos cuando vienen, cuando nos dicen que les gusta venir a Río Cuarto y demás, bueno, es como que cierra todo y nos vamos conformes por la tarea cumplida. Para los docentes que participan acompañando a los chicos, ¿hay actividades también? Sí, en paralelo cuando los chicos están rindiéndolos teóricos, van a tener dos charlas de capacitación docente, una relacionada también a bioquímica y otra van a hacer una visita guiada por el bosque autóctono.